Camilo Cámara García, fundador y figura clave en el desarrollo turístico de Cancún, al ser uno de los primeros empresarios en establecer una agencia de viajes en Quintana Roo. En sus primeros años como empresario, tuvo la visión del crecimiento que tendría Quintana Roo como un polo turístico. Al ser uno de los primeros empresarios, Camilo inició la promoción de este destino turístico con la empresa Buvisa, la primera agencia de viajes que se estableció en Cancún en 1976. En ese entonces, las agencias buscaban tener contacto directo con los turistas, quienes eran de alto poder adquisitivo, y no solo ofrecían tours, sino un abanico de servicios, por lo que tuvo mucho éxito, y este se reflejó en su presencia en el lobby de numerosos hoteles. Cámara García no solo se dedicó al negocio turístico, ya que también incursionó en otros sectores, como el inmobiliario y en el naviero, donde el trato directo con el cliente fue su fórmula de éxito. El sector naviero fue socio de Guillermo Martínez, otro de los pioneros de Cancún, quien en su momento fue competencia, ya que también había colocado una agencia de viajes en Cancún. En cuanto a la vida social, este hombre de negocios fue un personaje destacado y respetado en el sureste mexicano, al ser una persona a la que se consideraba importante, que siempre vivió entre Cancún y Mérida, aunque se estableció en este polo turístico. Don Camino Cámara fue presidente de la Canaco, Feria Expo Cancún, Grupo Carey, Hotel San Marino, Hotel Cerdeña, Barcos Estela Cancún, fundador del Centro Educativo La Salle Cancún y la Universidad Anáhuac Mayab. Fue un incansable promotor del deporte. Un gran amigo y anfitrión, excelente golfista, buen padre y esposo.